¿Usted calificó al Fiscal General Chinchillas y Argueta como el dúo de la impunidad? ¿Hay información de ellos dos en el músico de corrupción? Bueno, el Consejo Nacional Anticorrupción desde hace mucho tiempo atrás no establece un criterio sin fundamento. Y cuando nosotros lo hacemos nacional e internacionalmente y denunciamos de que hay estructuras que realmente quedan a favor de la impunidad es por eso que mencionamos a estos dos personajes y podemos mencionar también una lista. ¿Puedo ser requerido el Fiscal y el Presidente de la Morte Suprema? Bueno, es que el Congreso Nacional ya hace tiempo debería de estar trabajando, por ejemplo, en un primer paso y es más que requerido, es en un juicio político, porque hay elementos suficientes para establecer un juicio político, removerlos del cargo y que luego ellos también respondan a la ley. ¿Con la justicia norteamericana? ¿Con la justicia norteamericana? Pensemos que los hondureños y las hondureñas podemos y tenemos las herramientas y tenemos el respaldo probatorio. Yo creo que el actor principal en este caso, en este momento, puede ser el Congreso Nacional en torno a esas dos figuras. Gracias. 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 Gracias.